Se da de muestra Se da de rombo ¡Sacando un caballo! ¿Aquí no es esqueleto? Oye, ¿querías pura blanca, Dan? Blanca y le pino ¿Cuánto me agarro delante? ¡Vamos! Hola Ah, mira, sí es cierto ¿Tú dónde estás? ¿Ya viste ese caballo? ¿El blanco? ¿Y aquel que está visto acá? No, ya lo estoy ya ¿O hay otro? Hay un ropa también Este también está mi cabre A ver, me la monto a ver si yo... A ver si se enamora de mí Lo tenemos encontrado ¿Se enamoró, compa? Sí, a ver Yo tengo caballo, pa Entonces me subo allá a donde teníamos la otra casa para conseguir El pino, Dan Sí, allá había mucho pino Allá sí para que veas No, les digo Por acaso quiero ser grande Porque Hay muchas modalidades de casa y la verdad Nunca quedas conforme así Nunca quedo conforme porque en veces me quedan muy chiquillas Eh Y en veces me quedan muy grandes que no sé ni qué fregos meter Sí, sí Se ven un poquillo vacíos Sí, o sea en esta también así Te digo para tener cada... ¿Cuál es su cosa, no? Como si fuera así de la vida real, no? Que tu cocina Ah, lo que voy a hacer Sí, eso es lo que me gusta de mí Que los cajones donde... Aquí armaduras de café o armaduras de regano O armaduras así normales, normales Comida, ahí está Órale Todo tenerlo bien acomodadito Y pues Lo que tenemos es mucha comida de... De zombie ya que... Ya, pues ya lo bueno es que ya tenemos... Ya no... Nos vamos a preocupar por comida por un buen rato No, pues ya tenemos la de zombie que... Tuvimos... Tuvimos ahí en los files que hice yo Porque soy un novato No sé jugar Es que más aparte me da la... Y... Si grabo con Movisen pues... Me da un poquillo lag Porque... Se ocupa mucha memoria... Memoria RAM Pero el audio me lo graba más bien que en... C-Cerebro C-Cerebro pues... Me dicen a los segundos de... Se adelanta o así Pero no se mueve Pues es que... Pues casi todas las... Pues son las mismas A menos de que me digan que REC Pero no sé si REC sirva bien o no sé De hecho la voy a probar a veces Porque esa también yo antes grababa con esa y me gustaba como grababa Pero pues... Está raro Está raro ¿También cuánto de pino vas a querer ahí ya? Pues ponte para... Bueno, voy a traer el de roble oscuro ¿Robble oscuro? ¿Oye cuál es el roble oscuro? Este... Si no... Hace la de pino... Es cierto... Es que me equivoco... No roble... No... Si traes roble oscuro... Que bien... Tengo catorce... Esa leña me encanta... Tengo catorce y quince de... La blanca... ¿Con eso está bien o qué? O sea... Por mientras vamos a hacer esto... Y... El primer cuarto... Y luego ya después ahora sí ya nos... Como quien dice... Nos salimos a... A buscar todo... ¡Pum! Todo... ¿A qué me refiero todo? Todo lo... Los minerales... A buscar cuevas... Como quien dice... El segundo intento de las cuevas... Bueno... En el que tu buscas las cuevas... Yo... Continuo con la casa... Y así para... Por que si... Por si... Por que traes todos los minerales... Hola amigo... ¿Quieres que te traiga uno? Préstame la manzana... Para traerme el blanco... Y los encerramos... ¿Listo? ¿O qué opinas? Estoy acá... Con el caballo... ¿Dónde los niños? ¿Dónde los niños? ¿Dónde los niños? Pues es que... Se enamoro... El blanco... Mío... Me presto la manzana... Y me lo traigo... Deja nomás... El disparo un poco más... En la casilla... Madre... Dios caballo... Yo creo que ya la mejoramos... Y luego también... Me gustaría conseguir... Unos perros... Unos perros... Y también traer menos... Ya para cuando vayamos... Hacia en busca de algo... De algo de acción... Que me muevo a fondo... De algo de acción... Para... Es muy como color... 災amos a la oreja... Que me muevo... Pregunta... Que me muevo... Que me muevo... Que me muevo... De algo de acción... No, sí... Sí... No es para... Que me muevo... No es para... Este man se quiere salir, che, no te salgas amigo. No lo vais a perder, este es el caballo más valioso que tenemos. Por la armadura que trae. Si, yo se, yo se. Ay, eh, eh, parale para allá, parale. Ah, te digo que el roble oscuro no pa, parale, pero me encanta. ¿Este es cuánto lo perdonan los normales? Este salió, je. Ah, pero ahorita lo metemos. Pero tiene... Están más oscuros y todos son de cuatro bloques. Pues todos son de cuatro bloques, ¿no? No, pues de cuatro bloques. De veras que estos árboles están arriba, man. Así para allá. Es como que... Ah, ya, 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 ya. Un troncillo. Pero no cruce cuatro puntos. Oye, traeme una manzana o no, porque si ya se me desculpe por otro lado. Ya se me desgalagó. Ya se me desculpe por ahí, ¿no? Acá va arriba, no se me desculpe. Se me desculpe. Se me desculpe. Se me desculpe. Se me desculpe la onda. Se me desculpe como el segundo o el tercer capítulo. Se me desculpe. Ahora, el tercer parque. El tercer parque. El tercer parque. Este le gusta orientar. ya no, no se le pudo. Ya no se le pudo. Te voy por las manos para que no .. � refPU constantemente... Por favor, ¿yo perdiste? El de la armadura. No, ahi esta, ahi esta, afuerita Unos tuyos, mira aqui hay otro Aqui se esta llevando Porque dijo que en las praderas ven muchos caballos Ah dejamelo, ah no tengo comida Dejamelo monto a ver si Mira que este esta bien bonito Y a ver si se quiere venir conmigo Si quiere venir conmigo, y soy el puto amor No Mira, vamos a meter a que es el de la Avento, 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 avento Avento, 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 avento O que va a seguir yo tambien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Hey Que es un poquito esto Oh shit Estos son muchos asquerosos pero Ya ni modo No se puede que no se puede que no No se puede venir yo si no Push Oh shit no cambie But trabaron, but trabaron Éle, órale eso Tapale, tapale, tapale Ya No se puede si salio por uno sola cuerpo si No Entonces ven adelante, ven adelante Trasaro Que su planeta Je Se va a pegar la casa pero ya no Curo que no No te dormimos No Oh shit Deja de que no me ca... Pues allá nos dormimos en la cerca Pero traes tu cama nueva Sí, pues voy para allá de arriba Bueno, mira, ahí está ese blanco que tú capturaste Y acá yo tengo otro que está más para allá Ven, déjalo a uno ahí a la casa Miran, un esqueleto arriba de... De una araña atarrada, ¿no? Ay, están ahí adentro Caramba Sétate Sétate Ábremele ahí, ¿no? Mi cama, mi cama A ver si ya, mamá no es dormido Ya estoy apustado Ya también Y dejamos abierta Abierto Las puertas No, 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 está muy bien Están listos Espera, no veo cuánto tiempo llevamos grabando Ya no tengo casi pila 39 minutos Y ya tenemos Y hijo de mi vida No, está bien, está bien ¿Cuántos capítulos vamos a hacer? No, van a ser dos También Pero como divido los otros minutos Ah, no era No, Simón, sí Vamos a hacer dos Sí, que acabó Por mientras ahí tenemos la base de da, Flo ¿Va a ser igual que la que hiciste? Que me mandaste da, dices No, no tan igual Es diferente Entonces puedo hacer otra, Flo ¿Otra qué? No sé, otra casa ¿Por qué? Bueno, otra casa sí, no sé Pues quisiera tener varias casas Hacer otra casa y ahí también dormimos Como tú quieras, Flo Así como la de Rombo Es que la de Rombo me gustó Pues podemos hacer una como la de Rombo Entonces sería ¿Qué? Pues ya con el trofero Lo primero, quiero terminar esto Y en otro capítulo Sí, está bien Le dejé voy con tu caballo Ese es tu caballo de la deja A ver si me quieres ¿Quieres la manzana? No, pues pa' qué Ahí ¿Quieres si me quiso? Sí, va a ver Yo vamos a perder A ver si ya pa' A ver si ya pa' No, no, no Vamos a recuperarla porque se van Pero casi no se Se paran aquí o si Bueno, esta te voy a dejar Toda la madera esa que me pedí A ver A ver A ver A ver Aquí te voy a poner La madera que me pedí Si es Y nos falta Nos falta piedra ¿Qué te falta? No, yo también Bueno Y tenemos Y yo tengo una Y si la agarras Sí, sí, sí Deja Por Por Tintito ¿Cómo se dice? Tintito Escorto Ay, se me olvidó El nombre Lava Para hacer Piedra infinita Ay, ¿por dónde está? Deja la busco Deja la busco Está como por aquí creo Chimón ¿Cómo que piedra infinita? Pues con la lava ¿Se puede hacer piedra infinita? No ¿Qué? ¿Por qué sí? ¿Estás burlando de mí? No, es que no sabía la verdad Eres noob No, sí Deja Mira, ¿dónde la quieres? ¿Quieres que la hagamos? Ahí se está Metiéndola Mira, la voy a hacer aquí Como por aquí Por aquí Ay, a ver si me acuerdo Es que hace tiempo Que no juego a Minecraft Gente, lo siento Perdón Si quieren Que yo y el Regan Jugamos un juego del hambre Pues ya saben Den like O comenten Arre X Y ya Pues nos ponemos de acuerdo Y nos ponemos de acuerdo Y vamos a darle duro Meterle caña A todos los Del juego del hambre Yo ya me he metido Pero no he jugado Me está dando un poco Oye, si hay un chorro helado Hasta podemos hacer La obsidiana ¿Qué más quieres? Oh, sí Oh, sí, oye Pero por mientras la casa No hay que precipitarnos Demasiado Porque Y esta carne No me llena nada Ahorita voy a A calentar la carne O también Si quieren una serie De survival cards Ustedes comenten Y yo me pongo manos A la obra Me acomodo Porque también Si me gustaría Una survival Realcraft Porque Me gusta más Que Minecraft La verdad Porque Pues es correcto A ver Se me dice que era Hacerle otro Y aquí No sé si estoy Es correcto Cafú Y ya Ya está la piedra infinita Cuando quieras Ahí está Bueno, yo quiero No tiene Dejad A ver si tengo un pico No, me lo tengo que hacer Valiendo Che A ver Vamos a hacerlo Ay, caramba Que si me sabe Su madre Que oye Ya la tengo Y vamos Porque ya tenemos Piedra infinita Yeah Es correcto Creo que No te quemas Así Ya hizo obsidiana Esta madre Caramba Tengo mil defectos Con mi fuego Te quemas Es una Y lo voy a quitar Esta Eh, Flow ¿Tienes todavía el hierro? Que digan Son caladas ¿Hierro? Sí, para que quites La obsidiana Que no puedo ¿Del pico? Sí, man La obsidiana No se quita Con pico de hierro ¿Con qué? ¿Con diamante? Con pico de diamante No se quita Uy, chete Entonces vamos a volver a hacerla No quiero tener Una laguna cerca de aquí Pero, bueno ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? Igual aquí Igual aquí Igual aquí Que seguimos Nada nos para Nada nos puede parar Y nos falta el agua Nos falta el agua Eso, capudo Eso, a ver A ver si ya ahora ya sirve A ver si ya no me salve nada Ahí está la disperación Mucha lava Sí, mucha lava Mira Se ve que ya no sirvió Eso Sí, ya ¿Cuánta quieres? Uy, nada más que se hace un poquillo Se te lo diga ¿Y qué ganas? ¿Cómo que? Mucha lava Mucha piedra Pues así se hace sola Si juntas agua y lava Si lo haces bien Se hace No, pues es más fácil irla A cortar el Un escena De un monte Ah, cabrera No, pero pues Aquí estamos medio lejos De los montes, ¿no? Entonces aquí estoy Yo sacando No más que lo que te compara En la barra Bueno Bueno, yo que ya piedra Para hacerme un 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 crono Porque Ya quiero comer Un crono ¿Qué estás cayendo? No, no, estoy comiendo crono Cuarenta y pega Y su madre Ya perdimos nuestra ¿Qué? Posición más preciada ¿Qué era? El pico de hierro No, pues está bien No pasa nada ¿Qué teníamos? ¿Y ahí está la casa con una? Sí, ya la estoy viendo Ahorita Cuando va Ya voy a terminar De grabar Ahorita Ahorita cuando termine Ya de grabar Ahí Te enseño Como va Bueno Ahí Les enseño A los pocos Seguidores De esta serie Oye El último capítulo Que subí ¿Sabes cuántas visitas Tuvo? Veinti algo Veinticuatro Creo Y me saqué de onda Porque Es lo que siempre Me pasa Al principio Siempre Muchas visitas Y luego ya Va bajando Y iba bajando Se me hace que fue por Porque Es que le puedes poner Para que Aparece Enrolacionados O así No No es porque No Minecraft O así O niño rata Y así Ahí aparece Bueno No estoy diciendo Que niño rata Pero Así Le llama la atención A la gente Y así Yo le puse Minecraft Reggaeton 737 Ya se conseguí 7xd Fíjate que Si lo va a hacer Me cargo de su fama Es que Como mi canal No está enfocado A Minecraft Aunque tengo Un short video De Minecraft Y ya creo Una lista De reproducciones Donde tengo No sé Como Cuantos Veinte Treinta videos Creo De Minecraft No es algo Que los juegos De la hambre Que la serie Es el de Cuatro Esta serie Pues de estos No los agregué Pero si tengo Varios videos Como treinta Veinte Algo De Minecraft Y hubo un tiempo Donde nada más Tuve Sube Sube Bueno yo creo Que hasta aquí Hay que Pararle ¿No flow? Déjame su Vopa Muchísimas gracias Para despedirme Aquí arriba Con el flow Acá Todavía en épico Ya nos para Vamos a subirle Ya nos para Fan away pen En ese flow Donde Nos despedimos ¿Enfoco para arriba? Al peda Yo ando al peda Pero como Estás enfocando Pues quería poner La tercera persona Pero Ya Ya déjala Pongo Y Damos la despedición O sea Como quien Diciste Ese cuarto Capítulo Ya saben Gente No No piensen Que por todos Esos videos Que tengo De la serie Son capítulos Ya saben Divido en partes Lo vuelvo a repetir No me canso Y digo Y mañana Tengo examen De ciencias sociales Nos vemos Hasta la próxima Diles adiós Flow Hasta la próxima Hasta la próxima Bye Bye Te echaste un brinco No sabes como soy yo De mustia